Música Música Si pudiera regresar Por retroceder el tiempo Aunque sea por un momento Contigo quisiera Música Música Ya no quiero vivir Este mundo está vacío Y como el abano destino Esta vida se le queda Música Si pudiera regresar Por retroceder el tiempo Y como el abano destino Aunque sea por un momento Contigo quisiera Estar Música Música Música